El 7 de noviembre no es un día cualquiera, Hartford. Es el día en que se escuchan nuestras voces, se hacen realidad nuestras esperanzas y se decide el futuro de nuestra ciudad. Stan McCauley es el candidato que comprende el corazón de nuestra ciudad y está comprometido con la salud, el bienestar y la seguridad de todas nuestras comunidades. Stan es el hombre porque Hartford merece un líder que crea en el poder de nuestra gente, nuestros sueños y nuestra ciudad. Este próximo 7 de noviembre, decide tú.